Good morning, student. Hola amiguitos y amiguitas. Muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con repaso de algunos miembros de la familia que ya hemos visto. Vamos a iniciar, mis príncipes. Van a pronunciar conmigo. My family. ¿Listo? Iniciamos. Tenemos la tía. En. En. Muy bien. Tío. Ancol. Ancol. Excelente. Hijo. Son. Son. Muy bien. Vamos con del sobrino. Está el sobrino que es nephew. Nephew. Excelente, amiguitos. Sobrina. Tenemos la sobrina. Nis. Nis. Y por último tenemos la hija. Doder. Doder. ¿Listo, amiguitos? Ahora me van a ayudar nuevamente con la pronunciación. Tía. Ean. Tío. Ancol. Hijo. Son. Sobrino. Nephew. Sobrina. Nis. E hija. Doder. ¿Listo, amiguitos?